Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando En tu forma de mirar siento que voy a estallar Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando Llegó nuestro invitado, estuvimos anunciándolo durante la semana Lo anunciamos hoy y ya está con nosotros Antonio Río ¡Bravo! ¡Bienvenido, Antonio! ¡Bienvenido a todo el mundo! Vos sabés que hoy estábamos hablando, yo hace 10 años que hago este programa Imagínate que hice notas Y el único que está desde casi el principio Es mi operador, Marco, que está ahí atrás No se lo puede sacar encima Que lo tengo hace 9 años Que es como mi hijo, digamos Hace 9 años que trabaja conmigo Y él te puso en el top 3 de las mejores notas que hicimos en la radio Mirá que hicimos, ¿eh? Artistas nacionales, internacionales Dicen mi top 3 está Antonio Sí La recordamos con mucho cariño esa nota La pasamos muy bien No te queremos subir la vara, pero tenemos mucha expectativa en esta segunda charla que vamos a tener Que te haya pasado muchas cosas en este año Sí, por favor No nos podemos acordar, un año y pico creo que hace Sí, después de eso tuviste un quilombito de salud Que estuvimos charlando fuera de aire Estuvimos hablando, sí Que ahora estás bien, por suerte, unas piedritas Sí, no pasa nada Ahora estoy bien Había gente que decía Que descansen pa' maestro Hijo de huevo La verdad Huevo Sí Y por ahí salía Una de mis hijas Respondió Era una señora Y dijo Yo escribo lo que yo quiero Bueno, pero vos estás escribiendo cosas sobre mi papá Claro Así que Dejate de joder Y para que le conteste No hay que contestarle a esa gente Las hijas son una especie de Primera línea de defensa de Antonio Sí Porque están ahí apuntalándolo todo el tiempo Claro, pasa que Antonio tiene muchos hijos ¿Cuántos tenés, Antonio? Diecinueve Diecinueve hijos Diecinueve parrentos Más que Maradona Más que Maradona Claro, te faltan Titoral y suplente Claro Con tres hacemos un partido de once Perfecto Con tres más Hacemos así Feminista Tengo el equipo completo Muy bien Porque cuántas Claro Tienes Once Muchas mujeres O sea, si vos no cambiaste el chip No lo cambió nadie ¿No? Y son las más No, no, no Todos me dicen ¿Por qué cambia tanto el teléfono? Y bueno Y bueno, es la respuesta Y bueno, es la respuesta La respuesta ¿Estás un poco ¿Estás un poco quieto, León? ¿O estás? Y estamos ahí ¿Estás ahí? No está quieto nada No sé Hay un León medio manso Claro ¿Tervívoro? Todavía nada Sigue siendo carnívoro Lo que pasa que Antonio recorre muchas provincias Recorres, Antonio Sí ¿Qué tiene que ver? Él tiene que ver Es como un marinero Como un marinero Ah Marinero de la música Como un marinero Hace gira hace tantos años Pero estás acerenciado ahora, ¿no? Ajá Te acerenciaste un poco Y mazo Mazo ¿Qué te digo para el que esté escuchando? Le importa nada, Antonio Lo lindo de Antonio es que él es así, digamos Y yo creo que la mujer que lo acepta Es un tipo muy transparente, más allá de que Lo que pasa es que yo tenía problemas De repente yo me portaba bien Y siempre, era como que siempre me porté mal No sé si me entendés Ya tenía la fama Eran todas celosas Claro Tuve mujeres jóvenes muy celosas O sea, mujeres grandes Muy celosas Entonces Yo digo Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Las tengo que atender a todas Y listo Vamos, campeón Muy bien Muy bien Vamos, monstruo A mí la La anécdota que más me divirtió Porque fue una metáfora hermosa La otra vez que te contaste Era el problema que tenías con las comidas Ajá ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo era? Ah, sí Claro Claro Eso me encantó Por ejemplo, yo llegaba a una casa y Y me decía ¿Te sirvo algo, mi amor? Sí Serví Comía en la primer casa Sí Claro Después iba a la segunda Me decía Mirá que ya está lista la comida Ay Y le digo Ay no Pero quiero comer muy poquito Claro, me estoy cuidando Claro Comiste en la casa De la otra Tenías que volver a comer Que les enojaba más No que tengas la otra Sino que comas en la casa de ella Que comas Entonces, claro Después aprendí que Cuando me decían Quiero comer Bueno, comía un poquito acá Un poquito allá Y Antonio En la tercera un postre Porque si no Claro Primer plato Plato principal y postre Tendrías que haber arreglado Y después de tres pasos Tendrías que haber Porque hay un poco Después agarré una maña De decir Bueno, acá voy a almorzar ¿Viste? Te organizabas Y el postre por lo menos Hace otra comidita Validiana Claro ¿Viste? A la tarde Me voy para lo de la otra Me iba a merendar Claro Y a la noche cenaba Claro Tenías cubierto todo el día Tenías cubierto todo el día Tenías un inclusive ¿Viste? Una especie de sultán Con harén distribuido ¿No? Todo el harén junto ¿Viste? Que los sultanes Lo tienen todo junto Él lo tenía Tenía que viajar un poco ¿Vos qué querés? Algo le tenía que costar ¿Y vos eras celoso, Antonio? ¿O no? Y segunda ocasión ¿Viste? No tan celoso Lógico Si está conmigo la mina Y veo que Alguien le está queriendo levantar Pará Aquí estoy yo Y con ella se esté haciendo la linda Eso no te gustaba No, para nada No vale Bueno Pero no podés pedir mucho Soy de Leo Claro El leonino Claro Bueno, pero si no ve Entonces no hay celos ¿Poco que no ven? Claro Pero no te carencia Yo pensé Digo Lo voy a encontrar ya Medio mansito No No hay piedrita En la vesícula Que me lo pare Está carenciado A sus hijas Yo veo De los 19 Debe haber habido Mucho conflicto Digamos De celos entre ellos De algunos Que no supieran De la existencia De los otros ¿No? En tantos años En un momento Los junté a todos ¿Pudiste? ¿Lograste hacer eso? Casi todos Hay dos que no fueron Cumplió 15 años Milagros Sí Y bueno Y aproveché A invitarlo a todos A todos Ah, en ese cumpleaños Pudiste invitar a todos Con el permiso de ella Ella quería que vaya A sus hermanos Claro Y dos no fueron Estaban enojados Estaban enojados ¿Varones los dos? No Una mujer Que era Noelia Y Daniel A Daniel No la dejaron Prácticamente La madre Que se llevó a amar con vos La señora Que tenía en ese momento Ah, la esposa De él Qué raro Pensé que podría haber sido La madre enojada con vos No No, no, no Vean la esposa No lo dejó ¿Y a ella? ¿Y a la hija? A la hija Y bueno Ella tenía dos nenes chiquitos Entonces no pudo ir Claro Ah, bueno Escúchame ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dicen? Y nada Porque yo les comento Bueno O sea Cómo pasaron las cosas Vos has sido muy honesto Has sido un tipo muy transparente Por eso digo Que sos un tipo transparente Yo soy bastante confidente Con mis hijos Es lindo eso Se ve esa relación Está bueno la verdad Sí, totalmente Mis hijos son mis amigos Yo por supuesto Los aconsejo Claro Ahora si me da Bola Bueno Mejor Porque yo la aconsejo Lo bueno ¿Me entendés? ¿Estás viviendo Con alguno de ellos? No Ahora ¿Ahora con quién vivís vos? No, con nadie Lo que pasa Qué grande 19 hijos 72 en mujer Y vive solo Por eso Por ahí Me dice Pa, hoy ¿qué haces? Y bueno Hoy Voy a parar en paternal Porque estoy en la casa de Diego Y bueno Y mañana Bueno, mañana vengo acá Claro O sea, vas visitándolos Exactamente Y hay subgrupos Hay como unos subgrupos Dentro de tus hijos O sea, hay como 5 o 6 que se llevan mejor entre ellos Y otro que se llevan Bueno, los varones se llevan todo bien Está bueno Pienes que los varones Nos vamos a andar discutiendo En cambio, las mujeres son celosas Claro Claro Ah, claro Actual hay una duda que me recorre Desde que sé que tenés 19 hijos ¿Cuántas son las madres? 5 5 Está bien Está bien Es un montón Pero no es tanto No, pero es un buen promedio Sí, sí Está bien Un buen promedio 3,5 3,5 Son más 3,5 Pero pará Hubo una época Porque yo conozco a una de tus hijas más grandes Y que en los 90 vos no estabas No, me imagino que no pisabas una casa Porque... Porque te imaginas todo el tiempo Hacías cuántas funciones por semana Entonces me imagino que... A mí es una de las mejores relaciones que tenés, digamos Se me armó el verdadero desastre Después de los 35 Cuando empezaste a ser solista O sea, yo hasta los 35 tenía dos hijos ¿Cuántos? Nada más, claro Dos De dos madres distintas De dos madres distintas Perfecto No, de una sola mamá Una sola O sea, hasta los 35 De la legal De la legal La primera ¿Y qué te pasó después? Y después apareció un amante Claro Que era ardiente como yo Claro, vos sos muy ardiente Y bueno Y ahí... Nació el despilfarro de mi vida Claro No pudiste parar Después me peleaba con mi amante Y apareció otra chica Claro Y bueno, ya eran tres Claro ¿Entendés? Y yo te imagino que blanqueabas No eras muy ocultador, me parece No, no, no Sí, blanqueaba bastante Te imagino así Como si no me digas Yo soy así En un momento se acostumbraron Que todas sabían Por eso digo ¿Me entendés? Todas sabían ¿Y quién se hablaban? Entre ellas no No, no, no No, no No, no No sabían Las papas Te lo mando Te lo mando Porque ya me he hecho mucho Te lo mando No, no Y ya comió acá Te aviso Ya comió Claro Pero lo veo muy transparente No lo veo como de trampa ¿Me entendés? Como yo Una vez Lo veo como que yo soy así Una vez me quedaron embarazada Tres No No El Diego iba a la mañana Y la de mi amante iba a la tarde Pero al mismo colegio ¿Al mismo colegio? En el mismo colegio Las reuniones de padres En un momento Mi señora legal Había quedado embarazada De la tercera ¿No, no? Y... No te quedaban turno En el colegio Y bueno Y mi amante también Estaba del tercero ¿Me entendés? Sí Y... Me dice Me dice Marta Por ejemplo Me dice Antonio Hay un problema Lo tengo Por poner a Diego A la tarde No, porque mientras estaba A la mañana Nunca se cruzaba Claro, claro Nunca se cruzaba Y bueno Y le digo ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Y lo voy a pasar No ¿Cómo lo vas a pasar a Diego A la tarde? Ya tiene su compañerito Le decía No, no Dice ¿Sabés por qué? Porque hay un chico Que la madre trabaja ¿Me entendés? A la tarde Y entonces el chico Tiene que entrar a la mañana ¿Pero qué tiene que ver? Y yo veo que Diego Es muy perezoso Para levantarse Entonces me conviene Hacía el cambio de Claro Pasaba de Me conviene Enrocaba Preguntaron ¿Qué madre O qué padre Podía pasar El chico a la tarde? Y yo dije Yo dije que sí Oh, muy bien Ese fue el momento Te querías morir Claro Cuando entra Diego a la tarde Estaban las dos embarazadas Nada más que nos hablaban Se veían en la puerta Pero sabían 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 Bueno, está bien Mi general legal sabía Porque yo en un momento Me iba a separar Y le dije Mira, estoy saliendo con fulano Claro ¿Me entendés? La situación es esta Claro Y ella aceptó que te quedes No aceptó Se me armó un despelote Sí, bueno Es lógico Como no se te va a armar un despelote Bueno Claro Y cuando se encontraron Esa vez Yo llego a mi casa Primero Llegaba a las once de la noche De grabar Y me dice Antonio ¿Puede ser que la negra Esté embarazada? No Ay, no, qué fuerte Porque una era rubia Y la otra enamorada Claro Digo, no sé Hace años que no la veo Lo último que sé Digo que se juntó con su ex Muy bien No será tuya Y no me No pudiste mentir No, no, no No, no No dije Sigue mío Claro No, Marta Dejate joder Tranquila No pasa nada Bueno, quedó así A más cara fue cuando llegué a la casa de la negra Claro Puede ser que Y le digo Hola mi amor Y me zambó un cachetazo No, en directo Ay Tío, qué te pasa La tenés embarazada latana, Antonio Eso es una novela mexicana No Estoy separado Voy a embarazar A mí no me mientas Yo te conozco No, pensá lo que quiera Y bueno, yo te conozco Y sí Que esto que lo otro Empezó la discusión Me fue el miércoles ¿A lo de la tercera o no había tercera? Había la tercera Hasta la tercera Claro En algún lugar hay que aterrizar La tercera no sabía nada No sabía nada de ninguna Nada La tercera pensaba que yo estuve separado siempre Sos una película Vos sabés que sos una película Lo que hay que hacer es la serie de Netflix Vos sabés que sos una serie de Netflix Lo tenés que vender Hay que hacer la serie de Netflix Por favor Porque encima Yo lo que te imagino a vos Y bueno Pará que te Ah, ya Sí, sí, perdón 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 Fue tarde de la tercera A dormir Llega El domingo día el niño Ay, qué fuerte Compraba para todo lo mismo Y la La que estaba peleada La amante La primera La negra La negra dice ¿Qué vas a hacer con los chicos El domingo? Claro Y Lo voy a venir a ver Y vamos a pasear si querés Bueno ¿A qué hora venís? Y vengo las dos Yo tenía un par de shows Viste Para festivales Porque yo siempre colaboraba Con el día del niño acá Allá Ay, se va a tener que tocar ese día Claro Era domingo a la tarde Claro Entonces Claro Yo le digo a A la tercera le digo Mira Hay un problema Tengo que ir a ver A mis hijos Claro Porque el día del niño Con la tercera no tenías hijos Estaba embarazada también Ay, por Dios Fue el momento Que las tres Pero no quiero ni que me toque Te voy a dar Porque estás embarazada Tenés cuidado Yo creo que te mira Y te embarazas Y bueno Y te dijo algo malo Entonces me dijo Anda tranquilo Antonio Comemos acá Al mediodía Y anda Porque a las dos Tenías que comer temprano Tenías que comer temprano Claro A las dos ya estaba la comida Ah, bueno Llegó a la una Me estoy afeitando Y siento la puerta Y le digo Anda fíjate No, fíjate vos Miro por la rondija La negra o la tana La negra La veo a la negra La veo a la negra Con los chicos Que eran todos chiquitos Claro Se te fue con los pibes Abro la puerta Y le digo ¿Qué haces acá? Vamos Digo, aguantá No aguanto nada Vamos ya Con la panza grande Y los tres chicos Yo digo no Que no la ve más Y la tercera Que no sabemos Porque una es la negra La tana y la tercera ¿Cómo se llamaba? No importa No importa Era otra rubia Estaba adentro Estaba adentro Estaba adentro Estaba adentro de esa casa Y me dice ¿Quién es pa? Y la negra Me empuja a la puerta No, no, no Y dice Soy yo Hija de Claro, claro Y estoy embarazada Y te digo más Guerra de panzas era Y te digo más La Marta también Está embarazada No, no Se enteraron todo Y esta licorillota Entonces sale ¿De cuánto estás? Y te digo más Y yo también Estoy embarazada No, no Negra y ya No, no Un momento El único que no estaba embarazado Ayer era Antonio Nada más Pero aparte ¿Qué hacés vos Ayer en el medio? ¿Por qué? ¿Por qué embarazada? ¿Con qué cara? Pero pará A ver si vos coincidís conmigo Yo No lo conozco A Antonio mucho Lo conozco Lo admiro profundamente Pero no lo conozco mucho Yo me asusté Por los chicos ¿Viste? Claro Porque se casaron De los pelos Y las dos se querían Patear la panza No, no Claro Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y unos abuelos Que me alquilaban La casa esa Los abuelos Que apenas caminaban Y me decían Por favor No, viviste momentos Muy, muy Uno se ríe De la presión Me hice el enojado Y la mandé Una para adentro Y a la otra La mandé para afuera Lo que yo te noto Es que sos muy Agua estanque vos Vos sos un tipo Tranquilo Sí, totalmente Porque si no No podrías Un tipo nervioso No podés aguantar Esos niveles de estrés No No importa Todo esto Es la vida de cada uno Y cada cual sabe Pero digo Yo no sé Me volvería loco Lo noto Él como que Un tipo tranquilo Porque aparte De estas historias de vida Que está contando Imaginen que todo esto Él lo vivió Con un nivel de fama Popularidad Y trabajo Muy grande Porque vos ¿Cuántos shows hacías En esa época? 30 por fin de semana Mucho Empezaba el jueves El fin de semana El fin de semana Arrancaba Jueves Y terminamos un lunes Claro En el tropitango De Constitución Los lunes Se ponía hasta las maras Y ahí estaba Claro Y ahí es muy probable Los sábados Hacía 7 6 7 6, 7 Seguro Los domingos Hacíamos 10 veces Porque estaban los picnic Tropicales En ese momento Claro Claro Bueno Gracias de trabajo También pudiste bancar La parada De bancar un poco A la familia Y debido a eso Bueno Yo en todas las casas Colaboraba bien Entonces No se iba a nerviar Tanto que se hacían Esa parte estaba cubierta Y pese a toda esta locura Ha sido un padre Bastante presente Porque tenés muy buena relación Con tus hijos Si totalmente Siempre presente Que bárbaro Y amo a mis hijos Yo siempre les digo Que bueno Que yo sigo laburando Y no paro Porque Claro No podés parar Siempre Siempre los quiero ayudar Quiero que estén bien Está bien Bueno Las tan grandes Te adoran Las nenas grandes ¿Cómo es la relación De ustedes Martín A través de la hija? Por la hija Porque por redes sociales Ella vio un video En donde yo hablaba De Antonio Y poníamos la música De él en el show Y me dijo ¿Qué te gusta mi papá? Y le digo Me vuelvo loco Le digo Me encanta Y pero Porque ella era Ríos Claro Pero Ríos Debe haber un montón Me está jodiendo Pero ella ¿Ya había ido a ver tu show? No Pero me seguía A través de los videos Y entonces La invitamos al teatro Vino Y un día le dijimos Que si un día se podía Le pasa que Antonio Trabaja un montón Sobre todo en los horarios Que vos trabajás Exactamente O sea era casi imposible Se libró No sé Un sábado Que quedó libre Y dijo Este día Voy a ir al teatro Y vino Y te fuiste con tu hija Digamos Qué lindo Un recuerdo maravilloso Que cantó ahí Con la gente en vivo Todo el teatro de pie Haciendo el pasito De Antonio Ríos Estábamos como locos Fue una locura Y esa es una de tus hijas Que más te cuida Digamos De las más grandes No sé si de las más grandes O ahí Te dio nietos también Sí ¿Cuántos nietos tenés? Tengo más o menos Catorce Catorce nietos Sí Catorce nietos Hoy está en la etapa Que tiene menos nietos Que hijos Y tengo dos viñetos Y dos viñetos ya Y sos un hombre joven vos Claro Qué barba ¿Pudiste ahorrar un mango? O todo se fue No, no, no Pará Extraña Extraña al año Que siendo mosca No me conozco Era el uno a uno Luis Era el uno a uno Era todo Todo ahí A veces yo escucho Que dicen Porque Menem Se robó todo Y yo digo En la época de Menem Robábamos todo Pero robábamos todo Pero vos no robabas Vos laburabas Pero claro Pero todos Recibías en dólares Todos ganamos en dólares Claro Pero es lo mismo que robar Vos no robabas Vos laburabas Como un loco Pero hoy una persona Que le va tan bien como Antonio Gana Lo que pasa es que Hoy un show Vale mil dólares Y en ese momento Lo cobrabas 10 mil 15 mil dólares Claro Por eso te estoy diciendo Pero no robar eso No, no, no Ya sé Pero por eso te estoy diciendo Un obrero Ganaba en dólares también Todos ganábamos en dólares Hoy cobra 65 mangos menos Por Claro ¿Se ganó en el mercado? Claro, sí, sí, sí Yo lo he visto A Tinelli Como que hicieron por ahí Los imperios construyeron En esa época Pero olvidate Un pase De Canal 9 A Canal 13 Se cobró un millón de dólares Eran 40 millones de pesos Sí Fortuena 40 millones de dólares Es más Se pagaban por no laburar Por la exclusividad Así Le pagaban un año Para que no te vayas a otro canal A Repeto Le pagaron un año De un sueldo carísimo ¿Te imaginas que Los ricos se volvieron Remultimillonarios? Sí ¿Por qué es así? Bueno, así también Se hizo bastante mierda el país Claro Pero sí Se hizo mierda el país Pero Claro, claro Nadie decía nada Todos guardábamos la plata ¿O no? No, todo no Pero el que supo guardar Si vos fuiste uno de esos La verdad que hoy te da ese privilegio De decir A mí me decían en ese momento Antonio, invertí Claro Bueno, te aconsejaron bien Pero por supuesto Conocemos casos Vos y yo Que hace muchos años Que estamos en este ambiente De muchachos que le han gastado Y qué voy a decir Con lo que ganó este muchacho Como puede ser que esté Yo he hecho mal negocio también Y he perdido Uno, uno, uno me acuerdo Que contaste Uno bravo Sí, 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 sí No me acuerdo de qué era Que contaste acá Pero no me importaba Uno Me hice una discográfica La discográfica La discográfica Y no tenía tiempo de atenderlo Claro Y te comieron vivo Y los amigos que en ese momento Eran mis amigos Sí Claro Te comieron vivo Sí, sí, sí Caso típico Vamos a ir una tandita Y después vamos a hablar un poco Esto porque ya es parte del Lo queremos Sí, obviamente O sea, hablamos de todo el familiar Vamos a hablar un poco de laburo Vamos a contarle un poco a la gente Estos pequeños detalles Que hay gente que quizás no lo sabe Digamos Antonio Río Músico Pero El productor Tipo Que inventó Cosas que realmente Han sido revolucionarias Yo hablaba con Pucheta Y Han marcado Rafa Han marcado una tendencia En Chile No pueden caminar por la calle Sí Son todos inventos Aparte de la estética Y de la cosa Son todos inventos Este muchacho Vamos a ir a la tanda Y vamos a meternos a charlar un poco Dale De la parte profesional Que tanto quiere escuchar la gente Y una cosita Nos vas a cantar Aunque sea Poquitita Camelita Cosas Sí Sí Sí